hace 20 años que empecé a fotografiar los planetas del sistema solar con un equipo básico y casi de juguete esta disciplina me apasiona de tal manera que hoy en día sigo practicando la y supuso el origen de lo que a día de hoy es el proyecto natural portraits mi nombre es luis migrazorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio la astrofotografía planetaria es la disciplina astrofotográfica más sencilla y accesible por eso es por la que empezamos prácticamente todos los aficionados a la astrofotografía pero que sea sencilla y accesible no significa que no haya que tener una serie de conceptos bien claros para poder obtener los mejores resultados posibles por eso en este vídeo te voy a dar los 5 tips más importantes que tienes que tener en cuenta para obtener resultados óptimos antes de empezar te recuerdo que dentro de la academia natural portraits tienes a tu disposición el curso astrofotografía planetaria 8 horas de contenido formativo de 0 a 100 en los que te cuento todo lo que yo he aprendido durante 20 años practicando esta disciplina desde la teoría más básica hasta sesiones prácticas reales en las que te enseño cómo trabajo yo mismo fotografiando los planetas del sistema solar y por supuesto sin olvidarnos de todo lo relacionado con el procesado de este tipo de imágenes desde las técnicas de apilado hasta las técnicas de wave leds de convolución de rotación de imágenes o combinación de canales de color hasta conseguir espectaculares imágenes totalmente terminadas te recuerdo también que todos los cursos de la academia natural portraits son de pago único acceso vitalicio actualizados periódicamente sin coste adicional y además tienen un servicio de consultoría directa conmigo vía mail cuando hablamos de astrofotografía planetaria hablamos de fotografiar planetas la luna o por similitud de las técnicas aplicadas el sol pero siempre de nuestro propio sistema solar con ningún telescopio del mundo ya sea de aficionado o profesional vamos a poder conseguir imágenes tan detalladas como estas de planetas que se encuentran en otros sistemas solares lo que llamamos exoplanetas o planetas extrasolares estos otros planetas a día de hoy con la tecnología actual solamente se pueden detectar de forma indirecta o en algunos casos de forma directa pero obteniendo imágenes en las que solamente se muestran como un pequeño punto así que dicho esto vamos con estos cinco tips en primer lugar no necesitamos un cielo oscuro para obtener este tipo de imágenes la contaminación lumínica es un problema que debemos combatir no solamente porque a los astrofotógrafos de cielo profundo nos afecta muchísimo sino porque verdaderamente es un problema que afecta a los ecosistemas y a nuestra propia salud sin embargo la astrofotografía planetaria es una de las pocas disciplinas astrofotográficas en las que este problema nos afecta poco o nada y por qué pues porque los planetas del sistema solar o al menos la mayoría de ellos son tan brillantes que se pueden ver a simple vista incluso desde cielos muy contaminados lumínicamente por ejemplo el planeta venus es el tercer objeto más brillante del cielo nocturno por detrás de la luna y el sol podemos ver a simple vista todos los planetas hasta saturno y urano y neptuno aunque no son visibles a simple vista podremos fotografiar los sin problemas y sin ningún tipo de equipo adicional desde cualquier cielo independientemente de su nivel de contaminación lumínica así que vives en una gran ciudad con un cielo que según pensabas no te permite la práctica de astrofotografía tienes problemas para desplazarte a cielos más oscuros o tienes que conducir durante muchas horas o simplemente te gustaría practicar una modalidad de astrofotografía que pudieras practicar desde tu balcón tu jardín o desde la azotea de tu edificio posiblemente la astrofotografía planetaria es la modalidad que mejor se adapta a lo que estás buscando en segundo lugar la distancia focal es crucial en el punto anterior te he dicho que los planetas del sistema solar o al menos la mayoría de ellos son tan brillantes que podemos verlos a simple vista incluso desde cielos muy contaminados lumínicamente pero aún así si les apuntamos con un telescopio los veremos pequeñitos y será muy difícil llegar a apreciar detalles sobre ellos salvo por ejemplo el caso de las cuatro lunas galileanas de júpiter que se pueden ver perfectamente con unos simples prismáticos o los impresionantes anillos de saturno que son visibles incluso con telescopios de juguete pero en general un pequeño telescopio será insuficiente para llegar a obtener buenos detalles sobre los planetas del sistema solar si estamos ahora mismo valorando la compra de nuestro primer telescopio y queremos enfocarlo hacia el mundo de la astrofotografía planetaria un aspecto que deberemos tener muy en cuenta es que tenga una distancia focal primaria larga y esto qué significa pues que lo ideal será buscar un equipo que nos presente una distancia focal primaria de al menos 1500 milímetros y qué pasa si ya tienes un telescopio con una distancia focal por debajo de esta referencia en realidad podemos practicar astrofotografía planetaria con cualquier telescopio pero con telescopios pequeños con bajas distancias focales nos resultará más complicado alcanzar altos aumentos y poder detectar los detalles más finos de los planetas la distancia focal primaria de un telescopio podemos además prolongar la ópticamente con la utilización de unas lentes especiales llamadas lentes de barlow estas lentes nos permitirán multiplicar la distancia focal de nuestro telescopio por 2 por 3 incluso por 5 por ejemplo si tenemos un telescopio con una distancia focal primaria de 2000 milímetros 2 metros como por ejemplo la distancia focal que tiene el sistema smith casegrine de 200 milímetros o de 8 pulgadas un telescopio bastante popular entre los aficionados y utilizamos con él una lente de barlow por 2 equivaldrá a estar fotografiando con un telescopio con una distancia focal de 4000 mil milímetros y esto nos permitirá conseguir imágenes similares a estas pero cuidado que no se nos vaya a la cabeza porque esto tiene un límite cuanto más prolongamos la distancia focal de nuestro telescopio más oscura se volverá la imagen porque también estaremos prolongando la relación de luminosidad f puede llegar un momento que ni siquiera veamos el planeta ni consigamos enfocarlo así que en mi recomendación es que te informes muy bien sobre los límites de tu equipo antes de lanzarte a comprar una lente de barlow toda esta información la puedes encontrar detallada dentro del curso de astrofotografía planetaria de la academia natural portraits en tercer lugar la montura al menos motorizada en el tip anterior te he dicho que en astrofotografía planetaria es muy recomendable utilizar aquellos equipos que nos ofrecen una distancia focal primaria alta y que además podemos prolongar la todavía más con la utilización de lentes de barlow esto significa que vamos a trabajar a muchos aumentos y por tanto el seguimiento que realiza el equipo del planeta que estamos fotografiando debe ser preciso así que la utilización de una montura astronómica al menos motorizada en el eje de ascensión recta es esencial así se desplaza el planeta saturno por el sensor de una webcam a solamente 900 milímetros de distancia focal en un equipo sin seguimiento así que podemos hacernos una idea de lo rápido que se puede mover cuando estamos fotografiando lo a 3000 o 4000 milímetros de distancia focal si no utilizamos seguimiento básicamente es inviable fotografiar planetas en estas condiciones necesitamos una montura que nos permita contrarrestar este movimiento de rotación y nos mantenga el encuadre del planeta durante tiempos más o menos prolongados como mínimo motorización en el eje de ascensión recta y si nuestro presupuesto nos lo permite una montura con sistema go to será la solución perfecta cuarto tip hace con una cámara planetaria dedicada en primer lugar los planetas del sistema solar no se fotografían aplicando largas exposiciones ni nada de esto de hecho como tienen tanto brillo superficial las exposiciones que tenemos que aplicar son tan cortas que podemos capturarlos en vídeo esta técnica es conocida como lucky imaging al trabajar a tantos aumentos la turbulencia atmosférica nos afecta mucho es algo así como tratar de ver el fondo de una piscina a través de la superficie del agua que está en movimiento pero en este caso en el cielo al capturar vídeo vamos a tener miles de fotogramas miles de fotografías individuales del planeta y dentro de esos miles de fotogramas vamos a tener un cierto porcentaje de ellos en los que el planeta se va a mostrar nítido y sin distorsiones luego con un software específico de apilado que además en el caso de la astrofotografía planetaria es totalmente gratuito vamos a poder seleccionar ese porcentaje de mejores fotogramas y apilar los para obtener una imagen realmente llena de detalles y entonces nos valdría cualquier cámara con la capacidad de capturar vídeo para fotografiar los planetas pues en realidad sí pero te recomiendo seriamente que valores la compra de una cámara dedicada para planetaria por dos motivos en primer lugar las cámaras planetarias trabajan con sensores de alta resolución muy pequeños esto sumado a las largas distancias focales que utilizamos en astrofotografía planetaria nos genera un gran factor de recorte lo que nos permite obtener imágenes en las que el planeta se ve muy grande y con muchos detalles y en segundo lugar a día de hoy las cámaras planetarias son más accesibles de lo que han sido nunca en planetaria al no necesitar aplicar largas exposiciones no es necesario un módulo de refrigeración como los que llevan las cámaras para cielo profundo y esto las abarata muchísimo pero además hoy en día tenemos una amplísima oferta de cámaras dedicadas para planetaria con modelos muy interesantes a partir de los 150 euros aproximadamente cámaras con una alta sensibilidad y con una alta tasa de captura de fotogramas esencial en esta disciplina así que desde mi punto de vista realmente merece la pena el esfuerzo en hacernos con una de estas cámaras porque los resultados van a mejorar considerablemente y en quinto lugar aprende sobre meteorología como te acabo de decir en astrofotografía planetaria la turbulencia atmosférica nos afecta mucho al trabajar a altos aumentos no nos afecta la contaminación lumínica pero nos afecta el movimiento de la atmósfera así que cuando estemos planificando nuestra sesión de astrofotografía planetaria no solamente tendremos que fijarnos en tener un tiempo despejado sino que además tendremos que fijarnos en tener las condiciones atmosféricas ideales para esto existen multitud de herramientas más o menos científicas siendo desde mi punto de vista la más entendible y completa meteo blue que tiene un apartado específico de zinc astronómico o nivel de turbulencia atmosférica tenemos cielo despejado pero los valores de zinc se muestran en rojo o naranja en ese caso mejor dejar el equipo guardado tenemos por contra valores de zinc en verde pues vamos a montar y a disfrutar y por último te doy un tip extra que en mi caso es verdaderamente lo que más me apasiona de esta disciplina astrofotográfica y es que el sistema solar está vivo puede que estés pensando que tiene de interesante fotografiar una y otra vez los mismos planetas de nuestro propio sistema solar déjame decirte que aunque efectivamente fotografiamos una y otra vez los mismos planetas no vas a obtener dos fotografías iguales del mismo planeta porque el sistema solar es un entorno vivo y cambiante tenemos por un lado la propia rotación de los planetas que hace que estén en continuo movimiento mostrándonos en cada momento diferentes caras pero además tenemos eventos súper interesantes como tormentas de arena sobre el planeta marte el cambio de la posición de los anillos de saturno en cada temporada eclipses producidos sobre júpiter por sus lunas e incluso el desvanecimiento de algunas de las bandas de júpiter durante algunas temporadas y esto por no mencionar si algún día somos los afortunados en detectar un impacto de un asteroide sobre planetas como júpiter probablemente la astrofotografía planetaria es una de las disciplinas astrofotográficas en las que más pueden aportar los aficionados al mundo de la ciencia y no en vano la mayoría de los descubrimientos que se realizan sobre los planetas del sistema solar se hacen gracias a las imágenes aportadas por aficionados espero que estos 5 más un tips te hayan permitido tener más claro qué es todo lo que envuelve a esta disciplina astrofotográfica aquella por la que prácticamente empezamos todos aquellos que finalmente nos acabamos dedicando a la astrofotografía te recuerdo que si quieres profundizar en ella tienes a tu disposición la academia natural portraits nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós